Sigue, aunque tengas que caminar despacio o arrastrarte por el piso. Sigue y deja de hacerle caso al que te saca de quicio. Sigue, adelante con firmeza aunque el alma se te parta de dolor. Camina con la certeza de que Dios en el camino te da valor. Sigue, con la frente en alto aunque estés muriendo. Sigue, aunque los burlones se sigan riendo. Recoge tus esperanzas y aquel poquito de fe que te queda. No abandones la añoranza y sigue adelante mientras puedas. Hay un destino glorioso diseñado para ti siempre y cuando no te rindas. Todo depende de cómo sepas aplicar a tu vivir lo que la vida te brinda. Sigue, porque hay un Dios poderoso que piensa en ti cada momento y te da misericordia. Y aunque pienses que hay rechazo, Él trabaja siempre en ti y manifestará su gloria. Sigue, hazme caso, no te quedes donde estás, que tu alma fue creada para mejor, para más. Perdónate tus errores que ya Dios los olvidó y al fondo del mar profundo tus faltas ya Él arrojó. No te arrepientas después de haber dejado el camino. Sigue adelante con fe que te espera tu destino.